Que tengamos el juego, checa su carrómetro, sigo ahí, aquí estamos, lo tenemos, arrancando el juego. ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de Chivas, el Guadalajara, se enfrenta al Atlético de San Luis. Cracks, antes de dar inicio con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de las Chivas vencerá al San Luis. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose a nuestro canal, es totalmente... Y es que amigos, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que si ustedes no se lo quieren perder, vayan suscribiéndose a nuestro canal. Y bueno cracks, damos inicio al sabadito futbolero, y en esta ocasión amigos, el equipo de las Chivas, el Guadalajara, abre la jornada número 2, cuando reciba en cancha del Estadio Acron, al equipo de San Luis. Amigos, este partidazo se va a jugar este sabadito, y dará inicio a las 6 de la tarde, en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, el Guadalajara, recibe al Atlético de San Luis, en búsqueda de mantener la buena racha en el Apertura 2023. Y es que amigos, como ya se los comenté, las Chivas reciben en cancha del Estadio Acron, al Atlético de San Luis. Así es amigos, regresan a este estadio, después de aquella trágica noche, cuando perdieron la final ante el equipo de Tigres, y bueno, el día de hoy cracks, se enfrentan ante el equipo de San Luis. Amigos, el equipo de Guadalajara, llega a este compromiso después de haber ganado en su debut, ante el equipo de León, y ahora, buscará meterse dentro del top 3, con una victoria en casa, y seguir sumando puntos, cabe destacar que si suman esta victoria, estarían obteniendo 3 puntos más, tendrían 6, y bueno, las Chivas estarían escalando posiciones importantes en la tabla general. El equipo de San Luis, por su parte, vienen de empatar ante el equipo de Monterrey, por lo que amigos, personalmente pienso que el equipo de Chivas tiene para ganar este compromiso. Y bueno cracks, el partido correspondiente a la jornada número 2 de la Liga MX, entre el equipo de las Chivas y el San Luis, lo podrán seguir por la señal en vivo de, amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de 2DN, por el canal 5 de Televisa, y como ya se los mencioné, va a dar inicio a las 5 de la tarde, para que ustedes cracks, no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.